Voy a elevar el ancla de mi barrica nuevamente Entre la espesa bruma sin rumbo partiré La furia de los males no podrá detenerme Y como pari errante sola y triste moriré Yo sé que tu confianza jamás podré tenerla Pero quiero que sepas que siempre te adoré Que dejas en mi vida la historia más hermosa Y que con letras de oro en tu nombre escribiré Perdóname mi vida por favor Yo sé que destrocé tus ilusiones Nací aventurero en el amor Mi hobby es conquistar los corazones Perdóname mi vida por favor Yo sé que te fallé en mi promesa No pude resistir la tentación Soy fiel admirador de la belleza Mi vida perdóname mi vida por favor Perdóname mi vida por favor Yo sé que te fallé en mi amor Mi hobby es conquistar los corazones Perdóname mi vida por favor Yo sé que te fallé en mi promesa No pude resistir la tentación Soy fiel, admirador de la belleza No pude resistir la tentación